En el mes dedicado a las mujeres, Geritage piensa en ellas y para que se vean muy coquetas, ofrece paquetes y promociones que bien valen la pena aprovechar. Por ejemplo, con la realización de cuatro brushing, le obsequian un encerado. La belleza de manos y pies tiene un precio especial de 55 pesos. Si se hace una depilación completa, le regalan un pulido corporal. Y finalmente, un brushing progresivo con queratina tiene un costo de 150 pesos. Atienden en horario corrido de martes a viernes a partir de las 12 horas y los sábados desde las 10. Le damos la dirección, San Lorenzo y Costanera.